Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Smite, bienvenidos a un nuevo vídeo, antes que nada como siempre nos las gracias por estar aquí día a día y vamos a darle un poquito de caña a Thanatos Me ha tocado en... me ha tocado en esta... no sé qué hacerme Me hago las botas directamente, sí Me ha tocado en este... me hago esto porque... no sé si debería hacerme esto aquí Sí, vamos a intentarlo Y vamos a pillar esto Me ha tocado en asalto, vamos a subirnos todo al 1 por supuesto Para empezar con un early bastante potente Y bueno, vamos a jugarle, vamos a probar qué tal... a ver cómo me acuerdo porque llevo mucho tiempo sin jugar Thanatos Él es un personaje que al principio jugaba más o menos... a menudo, lo tengo en maestría 1, no, tampoco lo he jugado... Muchísimo Pero algo sí que lo he jugado No me voy a tirar Tirarme es un suicidio Y le voy a matar a este, perfecto Vamos a intentar abusar un poco al principio del 1, por eso me he subido hasta el 2 Y me he pillado esto para recuperar vida pegando a los minions Nos curamos un poquito Con el 1 nos curamos un montonazo cada vez que damos un hit Y por eso me lo he subido tanto al principio Porque luego hará bastante, bastante menos daño Ahora fijaros que le pego una leche ahí a Nate, muy interesante Fijaros lo que nos curamos con los minions Ahora sí, le hemos silenciado No me iban a subir ni siquiera al 2 De momento Porque ya digo, Thanatos es lo bueno que tiene su early Toma ahí Hostión le he dado Eh, Thanatos es lo bueno que tiene su early Me he tirado por ese Venga Aunque me cueste La muerte ¿O no? Sí, sí me cuesta la muerte ¡Ah, socorro! Bueno Es lo que hay, sabía que iba a morir Pero bueno Hemos empezado con muy bonerly Que era lo que quería Ahora, ¿qué me debería hacer? ¿Qué me debería hacer? ¿Qué me debería hacer? Cooldowns para tener antes la ulti Sí ¿Por qué no? Eh, no me he hecho Ninja Tabi Ninja Tabi no No me he hecho las botas de velocidad de ataque Porque Ya digo, que quiero tener un early bastante potente Porque Thanatos en late va a perder mucho Va a perder mucho Y quiero abusar Quiero abusar un poquito Del pedazo de early que tiene este campeón Porque os voy a Para que os voy a engañar Y para abusar del early de este campeón Pues bueno Lo suyo es tener Mientras más daño mejor Y las botas de velocidad de ataque Aunque sean velocidad de ataque Como no voy a estar pegando mucho No voy a estar ahí intentando abusar mucho del 1 Estaba claro que si iban a hacer eso Ya me he metido ahí a intentar silenciarlos Vamos a seguir subiendo el 1 Para los buenos golpes Uy Y me estoy haciendo CDR Para tenerlo que haga menos tiempo Me han curado Nos curamos Aquí A ver como escapo No He intentado escapar Me he tirado por esa nade Quería cepillármela Y bueno Hemos conseguido que por lo menos Crear superioridad en nuestro equipo Y hay algo de Thanatos Es un personaje que en asalto Tiene que morir Tiene que morir bastante Porque Tampoco es un personaje Es un personaje que en jungla y tal Puede escapar Pero le pasa exactamente igual Más o menos que a Loki Lo que pasa es que Loki Por lo menos puede escapar con su 1 Es un personaje que además La gente le suele tener bastante asquete Porque Porque bueno Mata mucho Es un personaje de estos Que es muy cansino Muy pesado Y Y bueno Un poco algo que os traje el otro día El vídeo de Bastet Que os traje Que hay que saltar Matar E intentar No morir Pero claro Con Thanatos no es tan fácil No morir Pero bueno Mientras te lleves kills Es worth it Al fin y al cabo Thanatos ya digo Que en el late va Perden mucho daño Fijaros en la vida Que le quito Le pega un zurriagazo Bastante importante Ejecutamos a otro Perfecto Añaguramos con un minion Y seguimos Y bueno Hay que intentar abusar De la ulti también Para mi La mejor habilidad De Thanatos Es su ultimate Puh Que hostión Le he pegado Por favor Entre yo Y el compañero este Le hemos reventado Madre mía Me gusta mucho Thanatos Siempre lo he dicho Lo que pasa Que es un personaje Que en conquista No me acaba De terminar De convencer Debido a A lo que digo O sea No es un personaje Que tenga un late Excelente Y lo acaba pagando En las partidas Está muerto Puh Ya te digo A ver A ver A ver Cuidado ahora Que estoy sin CDs Ay que pesado Por favor Pesado Vale Menos mal Que tenemos Una velona Me curo Menos mal Que me he curado Con el 1 Mío Mío Nos curamos Con un minion Ahora Perfecto Y bueno Básicamente esto es lo que tenéis que ir haciendo No nos queda otra Me pillo esto para curarme todavía más Ya sabéis que con la pasiva de Thanatos Cada vez que matemos un personaje O cada vez que hagamos un Usemos el 1 Nos vamos a curar un montón Fijaros 254 Y con esto nos curamos un poquito más Aparte tenemos un poco más de early Que era lo que quería La diosa tenía Tenía se elevado Llamazo Buen trabajo Sorry Como pega este tío al principio De verdad Fue tan ulti Qué lástima No 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 Estaba jodido Me había imaginado que estaba ahí jodido Pero bueno, vamos a seguir haciéndonos mucho daño No se han hecho resistencia física Mamá, nadie un poco, pero los demás, ¿no? O sea, a lo mejor no debería empezar con esto Mejor debería empezar con Deathbringer Para tener mucho más daño Tenemos que intentar alargar nuestro early Todo lo que podamos Porque ya os digo yo que en el late vamos a perder Mucho, mucho, mucho Ya no mataremos a un tío de un golpe O casi Y nos va a costar Vamos a matar básicamente con nuestro ulti Nuestro ulti es lo que más tienen que temer ellos Y... Y es de lo que hay que intentar abusar en el late En el early, obviamente, es nuestro uno Perfecto Nos hemos llevado otra kill Tú, pesado, estate quieto ya Yo, a lo mejor no Pesadita knife Vamos a quedarnos un poco atrás y vamos a cuidarnos con el uno Ya lo sabéis Clavo a Puch No tengo ulti Y es que a ese tío no sé si tirarle la ulti Porque ese tío puede escapar con un salto Y tiene mana Si no tuviera mana me tiraría Ahora sí Ha saltado Y ahora es cuando tenemos que saltar nosotros Bueno, no la hemos llevado Tenía que haber seguido pegando Pensaba que iba a matar la torre bastante más rápido No, pero no entréis ahí, tío Si entro yo, ¿por qué entráis vosotros? Bueno, Belona sí puede entrar Madre mía, Belona Se lo está marcando Amo, Belona Amo, Belona ¿Qué hace a Yul? Ah, vale, que es que esa es nuestra torre, vale No he hecho nada Vamos Un golpe más No, se ha transformado Qué putado, tenía ulti Aléjate de él Mientras más te pegue, más le dura Está muerta Vale, me han tirado la torre Ahora sí que pueden pelear Vamos, Belona Mátalo Es tuyo ya Madre Y ahora se nos corta Vamos a hacernos Algo de robo de vida más Algo con el lane nos vendrá bien Vamos para allá Es que suena el corazón con Tannaton Mola mucho, la verdad La ulti Cada vez que hay algún enemigo Que podéis hacerle un execute Con la ulti Suena, le suena como el latido del corazón No, me lo has quitado, mamón La intento matar con el ulti No, ya ha venido Ese tío tiene mucho CC No, le he dado encima Pues nada Estoy muerto Qué lástima Bueno Lo hemos intentado Sí, vamos a hacernos Bloodforge Lo que ya veis que ya Me cuesta Ahí le he fallado yo Obviamente Pero no es Tannaton es un personaje Como entre Y este el solo va a morir Sí o sí O sea, no es un Loki Loki puede escapar de muchas maneras Bastet puede escapar de muchas maneras Bakasuren Incluso puede escapar de muchas maneras Pero Tannaton no es Tiene mucho daño Tiene mucho early Es un asesino Al principio Que Que como lo sepas llevar Te puedes hacer una partida Tú solo Vamos Vamos Qué daño Tiene Hulli, ¿no? Madre mía Qué de corazón Los estoy escuchando ahora mismo Pero su late No es su fuerte Para nada Vamos para allá Esto me da velocidad De movimiento Sí Un corazoncito Va a morir Un alivio Ha sido slain Disculpe No, me voy a tirar a por él Pero no quiero morir Más veces ¡Ups! ¡A mi camino! ¡Ah! Como odioso Es que ya digo Que el tío este Tiene el salto Si no me tiraría por él Pero es fácil Que con el salto Me lo esquive Oh, no. Y no lo ejecuto. Ay, socorro. Bueno, me ha matado por lo menos el tío este. Qué mal, estoy con las ultis, tío. Hace mucho no le juego. Estoy fallando muchas ultis, muchas ultis. Y eso con Tannato lo acabamos pagando. Hemos empezado muy bien y fijaros que ya llevamos un 6, un 9-6. Bueno, bueno, bueno. Tendremos que mejorar con él un poquito todavía. Es otro de los personajes que jugué mucho con él en su momento al principio. Antes de que saliera el juego. Es decir, en la beta, creo que era. Sí, beta. Y dejé de jugarlo porque ya digo, me aficioné mucho a Loki. De hecho, es el único personaje que tengo más tria 10. Por algo será. Vamos. Buena. No, iros. Fuera, fuera de ahí. Quizá debería hacerme el blink. Intentar hacerme el blink. Pero es que ese blink al fin y al cabo tampoco es tan... No sé. Mi equipo se la está jugando con esa mala, eh. Están todos ahí, todos tocadillos. Venid. Juntaros. ¡Ah, hombre! Pegan, chaval. Me hacen mucha pupa ya, pero bueno, a un momento se llama la mana. También podéis forzar este tipo de cosas con Thanatos. Vale. También podéis forzar ese tipo de cosas con la ultimate. La gente se va a echar atrás. En el momento que vean la ultimate se van a echar atrás, sí o sí. Vale, le hemos dado a Naith. No sabía que iba a dar a la otra, pero bueno, hemos dado a Naith. Estuvimos curándonos. Su tres silencia. Cosa que también nos viene muy bien. No, se ha movido. Ejecutado. Equipo, ¿dónde estáis? Va, ya me quedo. No, tío, me ha pillado una trampa de Artemis. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacernos un poquito de defensa, yo creo. De defensa nos hacemos este. Sí, va a tener un poco más de efecto ahí. CDR. No es un personaje que le convenga nada a la defensa. Pero es que ya digo que en el late vamos a necesitar por lo menos un poquito. De hecho, nos podemos quitar ya esto. Vamos. Vamos. Vale. Bueno, Melona se lo ha marcado. Nosotros no lo hemos marcado al principio y Melona se lo está marcando ahora. Y vamos a seguir pillando esto. Para volver con un poco más de defensa. Esto al uno no es tanto, al dos no está nada mal, la verdad. Obviamente. Mejor hubiera sido tenerlo al tres. Ay, qué lástima, lo han matado. ¿Quién está que le tiembla el corazón? No, ya nadie. Creo que era Bamana. No, Bamana, ¿no? No sé quién era. O se han curado. Muchas veces uso la ulti para eso. Para que ellos se vayan para atrás. Es que ya nos falta daño por dos lados, tío. No le doy encima. Vaya tela. Ya nos falta daño por dos lados. Ya digo que es un personaje que en el late pierde mucho. Ah. Bueno, Puts. Ese tío está muerto. Vale, lo ha matado a Melona mejor. Si se fede a Melona, que es lo que necesitamos ahora mismo. Ah, he muerto muchas veces, tío. Qué rabia me va a morir tanto en el Might. Melona, te estás flipando, yo creo. Bueno, no. Mírala, mírala ahí. Vale, otro pill. Sí, te estás flipando ya. Te ha llegado dos kills, pero ahora está muerta. O deberías. No, ha llegado a tener ajusto. Perfecto. Vamos a hacernos esto. Tener un poco más de defensa. Escucho un corazoncito. No sé de quién es. Creo va a Casura. Uh, no, va a mana, era. Tu tiempo ha llegado. Un enemigo ha llegado. Vamos a tirar esto. La ulti, por suerte, la tenemos cada poco tiempo. Intentad abusar de ella. No la guardéis solo para matar. Vale. Hemos llevado otra kill. Por ejemplo, si tuviese ulti, seguramente se la tiraría a Sanéiz ahora mismo. Mira. Mira. Perfecto. Mamana no, porque Mamana es un tío que es muy duro. No se está dando cuenta de que tiene detrás a... Aquí me lo han hecho a mí. Vamos, Belona. Debería hacerme algo. Se han hecho defensa ellos, al final. Mamana tiene mucha, pero los demás no. Bueno, que habrá can, sí, sí. ¿Qué me podría hacer yo? Vamos a hacernos más defensa. El único que nos puede matar ahí, realmente... Sería Cabracan. Y no creo que tenga suficiente daño para matarnos, así que nos hacemos más defensa. Y listo. Este ítem quizá debería haber sido defensa también, pero bueno. Así evitamos el 3 de Cabracan. Que es muy molesto con esto. Tampoco es que sea mucha magi... Mucha magi... Mucha protección mágica. Pero... Pero es muy molesto. Le entro. Ya, lo es muy, muy molesto. Vámonos. ¡Papaliz. ¡Chau! ¡Oh! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Tampoco es lo que ha pasado! Me he flipado De hecho nos hemos flipado Ha tenido ello Me hace el micardian Porque esa Artemis tiene mucha velocidad de ataque Vale Sí, me hace el micardian Vamos No le he contado la cuadra Eso no es una penta falsa Vamos, nuestro equipo está jugando bien Ya digo que nuestro early ha sido principal Para que el equipo tuviese ventaja Pillase kills Pillase asistencia Pillase naro básicamente Y bueno, ahora una vez que ya Está nuestra partida hecha Es el equipo el que tiene que dar la cara Muy bien Nada, le decimos a nuestro equipo Buen trabajo y buena partida Y bueno, como veis Thanatos no es un personaje de late Es lo que yo creo que le falla al personaje Le deberían dar a lo mejor un poco mejores escalados Pero es que Nerly es muy bueno Es un personaje para estompear las partidas de Nerly Esto os puede pasar exactamente igual a una conquista Ojo No solo en escenas alto En una conquista podéis Lo diré Podéis estompear la partida muy rápido Reventar el early Llevaros 8 o 9 kills fácil Porque es un personaje que mata muy fácil Al principio Ya habéis visto que con nuestro 1 Hacemos un daño aberrante En el early Sobre todo a personajes blanditos Incluso a personajes fuertes Es decir, le pilláis a un guardián a nivel 3 O a nivel 4 con el 1 Y le podéis hacer mucho, mucho daño Aunque lleva algo de defensa Pero Con su ulti Es capaz de pillar muchas kills Eso da igual que sea early o late En late le cuesta más Porque obviamente la gente No suele estar tan baja de vida Suele estar más defendiendo debajo de los fennys Y ese tipo de cosas En la fase de líneas Quieras que no A veces hay alguno que avanza Pues ahí puedes aprovechar tú Para tirarte con tu ultimate Pero Además están todos juntos En el late Es un personaje que Que la fase de línea Le viene muy bien Y el late Le viene horriblemente mal Aquí el early Hemos intentado aprovechar Nuestro 1 al máximo Lo hemos conseguido La verdad es que hemos sacado Bastantes kills Creo que han sido 8 Por ahí en el early Antes de que ya me costase Matarlos con un 1 Y luego Pues a base de ultis Ya Podéis intentar haceros Un poco más de tanki Como he estado haciendo yo Para poder aguantar un poco más En teamfight Pero fijaros que llevaba Dos objetos de defensa física Y ellos eran casi todo físico Y fijaros Como me ha reventado Artemis O sea Es un personaje Que ya digo O sea Al fin y al cabo Es todo lo contrario Que un ADC Los ADCs Suelen ser blanditos En early Y Tannathos Se aprovecha mucho de ello Porque tienen mucho mejor early Que ellos Pero al revés También Obviamente Si este personaje Fuese así desde el principio Hasta el final Estaría muy roto Esto le pasó en su día Estaba muy roto por eso Porque era capaz de hacer esto En todo momento de juego Y Y bueno Aquí tenéis un Tannathos De early Aprovechando mucho mucho A nuestro early Fijaros que hasta tenía Pegado casi lo mismo De nosotros Es un poco vergonzante Pero bueno Por lo menos Su vacasura Ha pegado mucho menos Que nosotros Sus caprascaras Ha pegado más que nosotros Y Y nada Es un Ya digo Un personaje Para llevarse kills Intentar es no volear La partida rápido Como ya siempre os digo No volear la partida Es intentar pillar muchas kills Al principio Para que el equipo vaya Mejorando Vaya mejorando Vaya mejorando Vaya mejorando Y el equipo enemigo Vaya empeorando 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 Para que cuando llegue el late Y este personaje pierda Nuestro equipo sea capaz De carrilearnos la partida No dependan de nosotros Para ganar la partida Y nada más chicos Espero que os haya gustado Danatos Hace mucho tiempo Que no lo traía al canal Y ya digo Es un personaje Que me gusta mucho Sobre todo La estética Y todo eso Siempre me ha gustado mucho Pero bueno Es un personaje Que ahora mismo Está un poquito Flojo Por el tema Del late Básicamente En este meta De los healers Y de los guerreros En los que Por norma general En late Suelen ser bastante buenos Pues este personaje Pierde bastante Y nada más chicos Como ya os he dicho Nos vemos en el próximo video Chao